Música Como ven hemos venido a presentar una acción de promoción y que tiene por objeto poner en valor estos magníficos espacios que tiene Metro y que tienen la oportunidad de hacer algo más de aquello a lo que estamos acostumbrados habitualmente que es simplemente al tráfico de pasajeros para convertirlos en unos centros, en este caso, mágicos al servicio también de los ciudadanos. Se trata de una acción en la que Sony presenta este magnífico juego que está inspirado en la serie de éxito de Harry Potter y hemos convertido o han convertido esta estación en una especie de escuela de magia donde los chicos van a poder venir a ver esta magnífica recreación van a poder disfrutar de este juego convirtiéndose en magos como Harry Potter y van a poder disfrutar de estos días aquí en este mágico escenario de una estación de Metro hasta el día de Nochebuena porque la persona que venga aquí se va a destinar un euro a una fundación que se llama Jogoterapia y que tiene por objeto hacer llegar a los niños que están enfermos en los hospitales videojuegos para que puedan disfrutar de ellos durante su estancia en esos hospitales. Creo que este es un ejemplo más de las posibilidades que tiene esta magnífica empresa Metro y sus infraestructuras que tienen que ayudarnos también a facilitar una mejor administración de nuestros espacios, una administración mejor de nuestros recursos y hacer que sea más eficiente el funcionamiento de Metro en beneficio de todos los ciudadanos.